de la mesa directiva del Senado Buenas noches, la mesa directiva del Senado está a la espera de un concepto del Consejo de Estado sobre la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, afirmó que desde el 24 de septiembre envió la consulta al Ministerio del Interior para que a su vez se eleve al Consejo de Estado y se pueda definir dicho nombramiento. Hace más de un mes falleció el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Zanabria, y por esa razón debe elegirse a quien lo reemplazará para estar en este organismo electoral. El presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que todo dependerá de una respuesta del Consejo de Estado a donde se elevó una consulta para determinar los pasos a seguir. El día 24 de septiembre radicamos la consulta al gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. Oh sorpresa que hasta el día lunes fue que dieron traslado a la sala de consulta del Consejo de Estado. Entonces estamos esperando la respuesta de la sala que le corresponde pues definir cuál va a ser el procedimiento a seguir. El legislador aseguró que lo mejor en estos casos es tener la suficiente asesoría jurídica y blindar el posible proceso de elección. Yo no me voy a ver abocado a una sanción futura, a una inhabilidad, cualquier tipo de sanción por favorecer a X o Y. Quien tenga la razón, ese es quien pues ocupará el cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral. Según el presidente, no se dejará presionar para tomar una decisión final. Nosotros no tenemos una fecha establecida, un tiempo establecido que teníamos que tomar una decisión en X o Y tiempo, pero estamos a la espera que el Consejo de Estado se producirá. Sin embargo, reconoció que la decisión se tomará tan pronto llegue el concepto del Consejo de Estado, porque es importante que en plena época electoral, el Consejo Nacional Electoral tenga a todos sus magistrados.